Bienvenida, y gracias por participar. Soy Jorge Aranda, consejero del Consejo General. Y el propósito de la entrevista que tenemos aquí en tu currículum es más conocer acerca de ti, ¿verdad?, de personas. Y como tenemos poco tiempo, sí te voy a pedir que las respuestas sean lo más breves, o si es suficiente, pero pues breves, ¿no? Claro. Primero que nada, tú has tenido, por lo que veo, en la carrera judicial, ¿verdad? Así es. ¿No has participado en nada electoral anteriormente? No, no, siempre. ¿Ni presidenta de casilla? No. ¿No tampoco? Tampoco. ¿No has tenido la experiencia? Ningún tipo de experiencia en ese ámbito. Ok. ¿Y por qué quieres tú ser consejera distrital? Partió de la idea desde el momento en que ya decidí dar un giro a lo que es mi carrera. O sea, siempre dedicada a lo penal. Me llamó la atención este tipo de funciones que realiza. ¿Sabes, más o menos, tienes idea de cómo funciona un instituto electoral o un consejo distrital? Más o menos tengo la idea. Desde el momento en que decidí participar, pues, empecé a leer la ley electoral. ¿Has leído la ley electoral? Sí. Ah, bien. ¿Sabes, por ejemplo, cuántos distritos tenemos en Baja California o en Mexicali? ¿Distritos electorales? Sí. Son 17 distritos. ¿Y en Mexicali? Ah, no. No sabes. Quedaron cinco. Teníamos seis, ¿eh? Pero una institución quedaron cinco. Entonces, tú aspiras a ser consejera de uno de los cinco distritos de Mexicali. Entonces, un consejo se forma por presidente del consejo. Luego hay otros cuatro consejeros. Preferencia, paridad de género y dos suplentes también. Bueno, y los partidos políticos, pero ellos no votan en los consejos, ¿no? Bueno, yo quisiera que tú me platicaras entonces en tu vida profesional, en el área que has trabajado, o sea, en el área policial, una experiencia donde hayas sentido presión para tomar una decisión o para cambiarla, que te hayan presionado a forzar tu trabajo hacia cierto lado. Si has tenido ese tipo de situaciones en tu vida, y que me platiques en alguna de esas, alguna que haya sido importante, que recuerdes, ¿no? Si no, son importantes o no te acuerdas. Pues realmente hay varias. O sea, sí de... Platícame una. Una. Una y qué sucedió, cuál era el tema que querían, tú que hiciste, qué pasó así rápidamente. De hecho, yo estaba en la averiguación previa. ¿La averiguación previa? En la averiguación previa. Ajá, estaba escrita en... ¿En la averiguación previa? Ajá, en la averiguación previa. Va a turnar, o sea, no sabe realmente qué tipo de asunto le va a llegar. ¿Ahora te va a tocar? Ajá, exactamente. Es este... Al azar, digamos, estamos... Estábamos muy bien definidos por turnos. Entonces, siempre la espera de qué delito, a qué hora. No hay horas determinadas, son unos 300 en cordial, salvo las vacaciones. Pero donde yo estaba, no hay días festivos, no hay días de descansos. O sea, no vendo los turnos. Realmente son muy pescados. Se van tocando así en... Al... Sí, por... Somos, éramos seis y uno a uno, dependiendo del rol que nos establecía la delegación. ¿Y qué pasó? Ahí, pues ya, dependiendo ya del asunto que le corresponda, ahí toma uno las decisiones de qué estrategia de defensa al momento va a tomar. Es de momento a momento y es lo difícil de esa... Sí, pero como en esa que te recuerdas que hubo algo especial, opresión especial. Hubo uno donde nos llevaron a una casa de seguridad para tomar un asunto de secuestro. No se me olvida porque sí fue... ¿Y estaba secuestrada ahí? Estaban los presuntos secuestradores y las víctimas. Ese es el que recuerdo que para mí ha sido el asunto más difícil. ¿Y ellos te vieron, tu cara y todo? Eh, nada más mi defendido. Este, los... Es que eran varios, varios, este, presuntos secuestradores. Y los secuestrados, pues sí, efectivamente sí, tuve ahí. ¿Y qué, y qué te... ¿Cuál era la presión? Aparte de resolver alguna presión especial que te hicieran, alguna proposición ahí... Decorosa. Sí ha habido de todo tipo de propuestas, pero es que eso pasa a un segundo término. Uno va enfocado a la defensa y es el uno que más valora en ese momento. Hacer lo mejor posible en su trabajo y sobre todo va enfocado a hacer una mejor defensa independientemente de la persona que corresponda defender. Tú lo es como defensora de oficio. Como defensora. Ajá. Para nadie. Ya. Eh, ¿pasó algo especial? ¿Cómo te fue? ¿Cuál fue el resultado en ese caso así medio fuerte, pues? Lo fuerte ahí son las circunstancias donde, eh, a uno no le corresponde juzgar, a uno va a defender. Y a veces que hay unas situaciones muy difíciles porque, eh, todo queda bajo el secreto profesional. Pero hablando de manera general, eh, a veces las personas a uno le confiesan, ¿no? Que efectivamente sí cometieron los delitos. Entonces ya empieza uno a... Una, una, eh, pues es una... De hecho yo decidí, siempre he decidido estar en la mente de defensa. O sea, nunca, de ministerio público, nunca me ha gustado. Entonces ya cuando uno comparte la idea que hacen lo que a uno le gusta, pues busca la manera de hacer lo mejor posible. Y en este caso, eh, aún sabiendo que los presuntos... A todas las luces son responsables, pues al menos no trate a que se respeten sus derechos y que igual que tampoco, pues sean, y los violentados sean los mismos. Pero también al ver la otra parte de las víctimas, eh, pues... Ahí hay un juego de muchos sentimientos, sí. Un conflicto ahí. Sí, efectivamente. Porque, o sea, uno está... El deber de uno es... No vayas a liberar a un criminal, ¿verdad? Eh... Como diciendo... Bueno, en este caso cuando uno ya sabe efectivamente, porque a veces hasta a uno mismo le mienten los defendidos, le mienten a uno. Pero uno, en algo está que uno siempre detecta, ya 15 años, ya, ya lo que no sé en qué esté, que uno luego, luego, o al menos uno sabe también qué preguntarles, porque uno va a hacer una entrevista previa. ¿Y amenazas concretas tuviste? ¿Amenazas? ¿Tanto que donde pinte que no pudiera verse? Eh... No, no, no. No, este... Eh... ¿Tienes algún conocimiento sobre el Instituto Electoral? Aparte de así nomás de dónde estamos y eso, cómo funciona más o menos? Eh... Pues pregunte. ¿Eh? Pregunté, ajá. Si tienes idea de cómo funciona. Más o menos sí. Es un órgano colegiado, tanto los consejos distritales como el Consejo General. La función que tienen sus principios. O los que se arreglan. Viste ahí, le echaste un... Un ojo, este... A la ley, ¿verdad? ¿Algún vínculo partidista con algún partido? No. ¿Alguna agrupación? No. No, no. No hay. Eh... Bueno, eh... Sería difícil preguntarte algo más sobre el Instituto Electoral. Funcionaria de Casillas no ha sido tan difícil. No, no. Ajá. ¿Eres técnico en computación también? Contable fiscal. Contable fiscal. Sí. Contable fiscal. Hace años, sí. Y luego diste el brinco a... Eh... Sí. ¿Eres abogada? Sí, abogada. ¿Abogada de aquí, de la universidad? Sí, de la Facultad de Derecho. ¿Eres nacida aquí? No, desde niña yo llegué aquí. ¿Ahí? ¿De dónde vienes? Yo nací en Tepic, Nayarit. ¿De Tepic? Ajá. Como muchos de los que... Mayoría, ¿verdad? Digamos, de fuera, ¿verdad? Así es. Muy bien. Algo que tú quisieras aportar. Lo que tú quieras, este, comunicarnos. Una sugerencia, una recomendación. ¿Alguna pregunta? Pues, ¿alguna pregunta en sí? ¿Cuál es la función que hace el consejero? No tengo la idea, pero realmente es una función que sí le aporte a uno, me imagino yo, que bastante satisfacción, ¿no? Más allá de... Bueno, eso, esperamos que sí. Hay lugares donde la selección, la elección, el proceso sale muy bien y, pues, te aporta satisfacción. Hay algunos distritos donde las cosas no han salido tan bien y, pues, supongo que no. Pero tú, como consejera, trabajarías en un órgano colegiado de cinco consejeros, ¿verdad? Y sus principales tareas van a ser, pues, desde el registro de los candidatos, ¿verdad? A los puestos distintos de elección, sobre todo los diputados, ¿verdad? Y que se respete la paridad, que van a tener que participar mucho más intensamente en la jornada electoral y luego con los cómputos. Es el domingo de la jornada y el siguiente miércoles prácticamente se concentran en los consejos distritales para revisar todas las causales que existan, para ver si van a tener que abrir paquetes, recontar, todo eso. Ese es el trabajo más intenso es, vamos a decir así, que la semana esa, la siguiente semana de la jornada electoral. En el mes de junio, ahí tienes que prepararte también con tu trabajo, porque tienes un trabajo ahorita, ¿verdad? Para tener el tiempo que te permitan, el tiempo para dedicarle a la empresa. No, ahorita no. Ahorita no. Ah, bueno. Si lo tuvieras, pues, tendrías que conseguir los permisos necesarios para, tal vez, cuando se acerca la jornada electoral, y cuando ya pasan los siguientes dos, tres semanas, son cuando más tiempo se le debe de dedicar. Previamente van a estar convocando a sesiones para toda la preparación, pues, del proceso, ¿no? Pero se intensifica, vamos diciendo que un mes. Vamos a decir 15 días antes, 15 días después del día de la jornada. Eso es básicamente. Y te sugiero que leas en la ley electoral, ¿cuáles son exactamente las atribuciones de un consejero distrital? ¿Sí? Sí. Muy bien, pues, gracias. Gracias. Gracias.